Gracias, Presidenta. Bien, pues no pensaba intervenir, pero he escuchado tantas mentiras y he escuchado que quienes nos mal gobernaron este país en los últimos 36 años suben a la tribuna con tanta desfachatez y con tanta caradurez para decir lo que vienen a decir aquí a la tribuna, pues me invitaron a intervenir. Por supuesto que el tema de la seguridad es un pendiente, claro que es un pendiente, nadie está satisfecho con que en este país haya matazones, haya violencia contra las mujeres, siga habiendo masacres, pero tampoco nadie dijo que iba a ser sencillo. Nos dejaron un país en llamas, nos dejaron un país, tal vez el país sin guerra más violento del mundo, eso nos dejaron ustedes y ahora vienen a tres años de este gobierno casi casi a decirnos que la violencia empezó el primero de diciembre del 2018 y eso es tener muy poca vergüenza y claro que no les gusta que hablemos del pasado, porque ustedes quisieran que no recordáramos que un exsecretario de seguridad de ustedes hoy está en la cárcel en Estados Unidos, porque resulta que el angelito en lugar de cuidar a los ciudadanos cuidaba a los narcotraficantes, hoy ya no pasa eso en este país. Tampoco pasa eso, tampoco pasa en este país que ante la gran crisis de seguridad que hubo en los sexenios anteriores, uno evadía, un expresidente evadía la realidad tomando Prozac y el otro evadía la realidad emborrachándose todas las tardes. El presidente de hoy, el presidente de la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador, todas las mañanas a las seis de la mañana está atendiendo el tema de la seguridad, todas las mañanas de lunes a domingo está atendiendo el tema de la seguridad y ahí están secretarios de Estado y ahí están gobernadores y ahí están presidentes municipales, todos en la misma estrategia. Se la pasan diciendo que no hay estrategia, aquí ya se los dijo la senadora Antares, hay una estrategia muy distinta a la que ustedes mal emplearon, aquí la estrategia fundamental es revertir la gran desigualdad porque esa es la gran causante de la violencia en este país. ¿Cuál es la gran estrategia? Jóvenes construyendo el futuro, poner universidades por todo el país, el programa Sembrando Vidas, en los programas urbanos a cargo de la Sedatu y, como ya les dije, toda la estrategia de armonizar el trabajo de las distintas dependencias. Claro que sigue siendo un tema pendiente, pero ¿qué creen? También nos faltan tres años y los resultados que va a entregar este gobierno al final de su sexenio van a ser, porque ya viene en bajada los números de incidencia delictiva de este país, vamos a entregar cuando termine este gobierno un país mejor en términos de seguridad. Pero, por supuesto que va a seguir la estrategia y va y necesitamos más años para seguir mejorando el tema de la seguridad. Lo bueno, y esto se los digo no aquí a los senadores, sino al pueblo de México, lo bueno es que como Morena va a ganar la elección presidencial del 2024, seguiremos en esa estrategia y los resultados de seguridad seguirán mejorando para todas y para todos los mexicanos. mexicanos, mexicanos, estemos tranquilos porque hay estrategia, está mejorando la seguridad y vamos a seguir profundizando el proyecto de seguridad que tiene que ver con que haya menos pobres y que haya menos desigualdad en este país. Afortunadamente, como lo he dicho en otras intervenciones, el pueblo los puso en su lugar y su lugar ya no está manejando la mala estrategia de seguridad que nos llevó al país al desastre que se tuvo en temas de seguridad. muchas gracias. aplausos